Un hombre de apellido Cáceres a quien se le investiga por el delito de homicidio en perjuicio y un ofendido de apellido Reyes estará tres meses más en prisión preventiva según el juzgado penal de Golfito. El 12 de noviembre de 2019 el imputado se encontraba en la casa de la víctima junto a otras personas. Posteriormente Reyes quedó solo en su vivienda. En horas de la noche supuestamente el encartado llegó nuevamente a la casa al ofendido y al parecer con un arma blanca lo lesionó en su rostro y hombro derecho. Incluso lo hirió mortalmente luego de incrustar el cuchillo en el cuello causándole una fractura del hueso cervical. Se cree que tras lo ocurrido Cáceres llegó donde las otras personas y les mencionó que había matado a Reyes. Posteriormente vecinos encontraron a la víctima en su casa y observaron el cuerpo.